Los equipos ya van a saltar al terreno de juego del estadio Eladion Rosabal Cordero con camisetas que tienen distintos detalles de este Día Internacional de la Mujer. Por ejemplo, una dice 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. El 46% de las familias sostenidas por mujeres viven en pobreza extrema. Así que son detalles que traen las camisetas de cada uno de los jugadores, tanto de Liga Deportiva Alacuelense como del plantel herediano. Hoy voy a hablar con Heirele, Sarabia, defensa titular hoy del conjunto florense. Heirele, bueno, una dupla con Jonathan McDonald y con Brian Jiménez en Liga Deportiva Alacuelense que estudiaron. ¿Van a tener alguna marca personal sobre alguno de ellos? Buenas noches. Buenas noches, sí. La verdad es que lo que trabajamos durante la semana, no hay que hacer marca personal. Hay que estar cada uno bien posicionado en la zona y no, no, vamos a marcarlos bien. Se me ha contado que antes de los partidos siempre llama a dos personas muy especiales. ¿De quiénes se trata? Sí, mis padres. Bueno, ahí está Heirele, Sarabia, hoy titular del conjunto florense. Vamos con el tema de la campaña, lo que les venía comentando. Los capitanes, tanto Patrick Pemberton como Randalas o Feifa, van a tener un mensaje de este día muy especial que tenemos. Las camisetas. Buenas noches. Hoy vestimos de negro porque mientras miles de mujeres siguen siendo víctimas de la desigualdad de género, el Día Internacional de la Mujer aún no hay nada que celebrar. Son las palabras del portero y capitán de Liga Deportiva. La Juelain se viene Randalas o Feifa. Ahora escuchamos a Randalas o Feifa, capitán del club es por Oro Heredia Novo. Buenas noches. Esperamos que las tristes estadísticas que hoy portamos en nuestras espaldas nos sirvan para recordar que al Día Internacional de la Mujer aún no hay nada que celebrar. Gracias.